Hola gente, ¿cómo lo llevamos? ¿Bien? Bueno, pues hoy vengo a rescatar del cajón de las cosas que tengo todavía por probar y vengo... ¡Uy, que se me ha manchado! Ya empezamos y vengo con una de las paletitas de iGel Revolution que se llama Chocolate Esmores Esto se pronunciará de otra manera, supongo Esmores Bueno, es esta que es blanca con el este de chocolate y es una paleta ideal para aquellas personas que utilicéis estos colores los colores neutros, los colores marrones tenéis una gran gama de colores, tanto si nos vamos por los marrones, por un poco más rojizos, por un poco más anaranjados y es una paleta de esas que hay que tener de esas que... que tenemos que tener para hacer el maquillaje de toda la vida con los colores así más neutros y eso Así que, lo primero que vamos a hacer es ver los swatches Vale, pues mirad, aquí lo tenemos Como veis, tenemos colores mates, colores que nos van a servir de transición, colores más oscuros, colores más claros tenemos colores con brillos que son muy bonitos y es una paleta sencilla y una paleta con colores muy ponibles Quiero hacer un maquillaje muy sencillo, no quiero irme por los cerros de uveda porque, no sé, a veces sé que os gusta sé que os gusta ver los maquillajes que... así más potentes, así más más elaborados pero claro, luego a la hora de que a lo mejor vosotras lo vayáis a interpretar siempre me decís es que a mí no me sale pues entonces nada vamos a hacer un maquillaje sencillito un maquillaje que podamos recrearlo todas y seguro que nos va a quedar súper, hiper, mega bonito así que nada, voy a poner el primer de Milani como... ¿como qué? pues como primer como primer de sombras voy a poner ay, esperad un momento voy a poner esta como sombra vainilla porque esta tiene un pelín de brilli brilli, eh esta es totalmente mate y empezamos el maquillaje bueno, me he puesto unos alerones de estos que me pongo yo primero para evitar la caída de las sombras en el rostro cosa que me da igual porque siempre hago primero los ojos y luego el rostro pero bueno pero sí que lo hago para que lo que es el final del ojo quede definido totalmente esto va a gustos hay gente que lo prefiere difuminado y hay gente que uff, es que parece que se me va en la sombra por todos los lados y luego no me quedan iguales y es una manera de que las sombras queden perfectamente iguales me preguntáis muchas que donde los consigo en Primark los tenéis y en Amazon vale, voy a utilizar como sombra en crema voy a utilizar un jumbo de estos dobles de Kiko que este es el número uno que tiene un tonito así como doradito clarito con brillo y otro tonito totalmente mate en tono marroncito vale, son dos puntitas entonces voy a poner el mate en este lado y el brillo se lo saco en la zona del lagrimal y hasta tres cuartos más o menos si sois nuevas por el canal esto es una técnica que yo hago siempre 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 encima de la sombra vainilla que he puesto para sellar el primer ¿por qué? pues chicas porque sí porque esto me funciona super hiper mega bien y hace que las sombras me duren todo el santo día sin moverse con esto ya he conseguido una base cremosa para que las sombras en polvo se queden ahí pegaditas pegaditas vale, ya tenemos los dos ojitos y ahora voy a coger como sombra en brillo voy a coger esta de aquí que cuando he hecho un swatch me ha parecido un dorado precioso pero con ese puntito de 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 marroncito ese fondo de marroncito y y y me ha parecido muy bonito y entonces lo voy a poner encima del jumbo de la sombra en crema de como queráis llamarlo con brillo y mirad que cosa más bonita la sombra en crema que hemos puesto también intensifica el color de la sombra que vayamos a poner encima y mirad que cosa más bonita vale ahora vamos a coger una sombra mate y voy a irme pues no sé si una de estas dos esta tira un poco más a rojizo y esta tira un poco más al marroncito de 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 toda la vida sin llegar a ser un marron tan oscuro bueno voy a probar esta que tampoco quiero unos ojos así super hiper mega oscuros y la voy a poner encima del mate que hemos puesto muy bonito precioso precioso vale y ahora voy a coger este color que es un mostaza un mostaza sucio un un marron tirando a un beige oscuro y voy a difuminar toda la parte de arriba para que no haya ningún corte voy a volver a coger un poquito de marroncito oscuro y voy a darle nada así suavemente para integrar muy bien los dos colores que no me gusta que haya que haya un cortecito que es no quiero que se vea donde empieza una sombra y donde acaba la otra vamos a ver si me entendéis si si me estoy explicando así suavito y la misma brochita por si acaso para integrar el color con brillo y el color marroncito oye 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 ya está no tenemos que hacer nada más y nos quedan unos ojos monísimos y elegantes ahora voy a coger un poquito que me apetece un poquito del blanco este que tiene brillo y le voy a dar justo 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 aquí en la parte alta de la ceja sin que se vea una raya simplemente quiero poner un puntito de luz si es necesario cuando hagamos las cejas si se nos ha ido de varetas este este blanco pues lo volvemos a poner porque si cepillamos las cejas y esas cosas pues igual el blanco desaparece y así hacemos que la parte alta de la ceja donde tenemos el piquito de la ceja parezca que lo tenemos más levantado por lo tanto parece que tenemos el ojo más abierto y ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos esta guía puesta es un delineado voy a coger el delineado líquido de Crash Cosmetics aunque lo podía hacer en lo podía hacer en marrón pero es que no lo voy a hacer en negro que a mi me gusta el negro aquí cada una que se lo haga del color que quiera también lo podemos hacer de colorcito también vale he hecho una línea pegadita a las pestañas y ahora la guía nos va a servir para que haga una pequeña colita y entonces por arriba uno el delineado que he hecho encima de las pestañas y ya lo tenemos perfecto quitamos los alerones oye y no me digáis que esto ha quedado súper sencillo súper ponible y no hemos hecho casi nada nada más que poner dos sombras y dos cuartos perfecto voy a delinear la línea de agua superior en negro que no me gusta ver la raya de la carne y la línea de agua inferior la hago en marrón precioso y creo que voy a poner máscara de pestañas en marrón pues por darle un un protagonismo un poco más en marrón aunque hayamos hecho el delineado en negro pero no sé a lo mejor en marrón puede quedar como más ponible pongo primero el primer de pestañas de Milani de Milani el primer de pestañas de Maybelline y la Maxi Volumen de Deli Plus en tono marrón y nos han quedado unos ojos preciosísimos sencillitos elegantes y es una paletita muy 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 ponible para a mí no me gustan los colores a mí no me gustan los colores estos de fantasía y yo quiero colores neutrales de toda la vida y a veces puedo darle un marroncito un poco más rojizo más anaranjado o más marroncito chocolate esmore es esmore esmores esmores en fin vamos a hacer el rostro ya estamos aquí voy a precorregir la ojera con el supracolor salmón de criolán que que sabéis que me encanta que tiene un poco de de amor odio este producto porque es como que para qué le vas a poner más producto del necesario en en lo que es la ojera pero claro es que a mí me precorrige también el color de mi ojera que no considero que tengo una ojera muy oscura pero vamos tampoco se puede decir que no tengo mmm hay colorcito en la ojera va a ser que sí claro yo lo pongo en la mínima en la mínima expresión justo donde está la parte oscura lo integro muy bien con el dedo para que se funda con el calorcito del dedo y es que a la vista está donde lo compro en criolán directamente vale voy a ver si acabo que tengo aquí la can't stop de nix y y es que ya no sale entonces tengo esta espatulita que compré en primor creo que se mete aquí y entonces rebaño rebaño aquí todo lo que queda porque es que si no y ya tengo el producto aquí y es que estáis la pobre que se está a punto de acabar y esto hay que acabarlo la pongo y vuelvo oye pues muy bonito voy a poner el corrector de perfect color de primark que esto también está en las últimas y así pues oye vamos acabando vamos acabando cositas madre mía así mismo luego ya con la esponjita lo integramos bien y lo mismo con el dedito hacemos que se funda y queda espectacular muy bien vale voy a coger los polvos de Laura Bencier y con la misma esponjita los voy a ir poniendo en la mínima expresión que no queremos pero con la misma esponjita voy a ir integrando todo el polvo y ahora cojo una brochita por si me ha quedado algo de exceso y lo quito voy a coger los Jolululú de W7 para hacer el contorno ahora voy a utilizar un colorete de Milani de estos cocidos que me encantan que se llama Bellísimo Bronze y tiene un color así como un naranja marroncito doradito vamos vamos que le va que le va que le va que le va que ni pintado a este maquillaje y nos va a dejar una mejilla bronceadita con un color doradito marroncito patatín patatona que mirad que cosa más bonita estos coloretes de Milani vamos los puedo considerar perfectamente mis preferidos porque tienen una pigmentación muy buena sin llegar a ser una macro pigmentación y quedan tan bonitos y dejan una mejilla tan reviscolada que tengo que ver a ver que colores me faltan para hacerme con todos en fin mirad voy a poner un puntito del iluminador de Krash Cosmetics este es el el caos y es que es un color tan bonito estoy 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 y voy a poner encima voy a poner encima el Cádiz que también es de Krash Cosmetics pero en polvo y así lo lo sello para que no se mueva y brillamos hasta el infinito y más allá y escuchadme que voy a hacer las cejas porque en el último vídeo que subí no hice las cejas ¿por qué? se me olvidó y yo digo a ver si no se dan cuenta a ver si no se dan cuenta pero sí alguna de vosotras se dio cuenta muy bien muy bien esa apreciación estoy utilizando el lápiz de cejas de WI que es que es exactamente mi color de cejas así que yo solamente necesito rellenar los huequines definirlas una chiquitina y ya está aquí que me tengo una caldita algún pelillo blanco que también hay que tapar y como labial voy a utilizar de los nuevos de la de la gama de Deli Plus de Gosto como se llamaba yo no me acuerdo eh bombón no me acuerdo el número uno que tiene ese color que que me gustaba a mi tanto es este colorcito así que es entre entre malva rosadito y así le damos al maquillaje ese puntito de colorcito que no llega a ser un y le damos un puntito como de verano teniendo unos ojos muy sutiles unos colores que a lo mejor no nos recuerdan al verano a la alegría a colores fuertes pero le podemos poner ese puntito de colorcito a los labios y bueno y este ha sido el maquillaje la paleta llena de polvo de verdad la paletita de chocolate smores o como queréis llamarla ideal ideal colores ideales nos recuerda mucho a lo mejor a las primeras paletas que sacó Igel Revolución estos colores los tenemos repetidos en muchísimas paletas sí que es verdad pero no deja de ser una paleta muy ponible una paleta en la que encontraremos menos negro encontraremos toda la gama de marrones y a mí me ha encantado me ha encantado así que bueno voy a ponerme un poquito de un poquito de spray este es el de el de deli plus también que sacaron de no sé qué colección me lo trago todo pero no sé aquí no me acuerdo aquí no pone nada mirad a ver si lo habláis mientras os ponéis el spray bueno este este fijador de maquillaje que es de una colección anterior y funciona muy 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 bien y bueno ponerme comentarios decidme que os ha apalecido la paletita si la tenéis si bueno si es justo la paleta que es la de vuestra zona de confort una paletita pues oye muy sencilla muy ponible muy para llevarsela de viaje, muy para hacernos unos looks más o menos elaborados más o menos que un brilli, nos sirve para un ahumado, nos sirve para algo sencillo nos sirve para cambiar de tonalidad oye, 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 pues nada bueno, a mi es que me encanta todo, entonces pues que le vamos a hacer, y nada espero que os haya gustado como hemos trabajado la piel, el labial que le hemos puesto yo creo que queda oye, buenísimo, buenísimo buenísimo, ponerme comentarios suscribiros al canal si no lo habéis hecho que veremos un montón de cosas, y nada que nos vemos en el próximo, vale chao